Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro aquí con Guilo. ¿Hoy qué planes hay, Guilo? Estamos preparando un termo porque vamos a traer la leche que desde ayer la encargamos porque ahora vamos a preparar un rico y delicioso arroz en leche. Para que lo disfruten. Al llegar a este video, yo sé que se van a sentir súper bien. Vayan preparando su sillón ahí donde se van a acomodar para que lo vean. Ahí vamos. En primer lugar, pues, bienvenidos y esperando, pues, Dios me los haya amanecido con bien. Así es. ¿De dónde viene? De leche. De leche. Para quien, que el que madruga, Dios le ayuda, mire. Traigo llenito este termo de leche porque la persona que me la perdió, me dijo, se lo voy a llenar, Guilo, mire. Ajá. Para que haga un arroz que le quede riquísimo, mire. Sí. Con bastante leche y así es que aquí venimos ya. Miren, pues, se viene callando, se viene. Sí, es cierto. Que vean. Este hermoso amanecido esta mañana, amigos. Quiero que lo vean por acá porque la vean los... Vean lo rica que viene esta lechita. Miren nomás. Qué rico. Miren, esta vomita trae, porque venía. Me dijo el amigo, se la voy a llenar porque le cae un rico arroz. Sí. Y ahí voy a pasar porque me regale un plato de arroz. Aquí lo esperamos. Sí, aquí lo esperamos. Bueno, nosotros vamos a preparar algo así. Todo el que viniera, aprovechara porque a nosotros nos gusta compartir. Claro. Las bendiciones que Diosito nos regala. Sí. Aquí estamos. Aquí está la cocina para poner el agua para empezar a hacer el arroz en leche. Abuelo, usted está girando el cuchillo allí. Sí, el cuchillo para que le ponga que apedasear algo. Ahí está. Aquí está la leche, miren, lista para el arroz. Sí, el arroz en leche. Mañana vamos a ir a comprar leche para preparar un rico arroz en leche. Sí, así es. Para disfrutarlo en familia siempre. Ahí un saludito para todos los suscriptores. Allí, Marino. Saludito para todos los suscriptores. ¿La china? Un saludo para todos los suscriptores. Vamos. Aquí está, aquí estoy grabando, soy Johnny, Johnny Amaya. Luego le vamos a echar la canela. Ahí está. La canela, para que le da sabor, va. Claro. Le da sabor. Le da sabor. Y entonces, tía, ¿qué cuenta? Aquí, bien. No sé, lo siento. Esta leche te voy a meter en el arroz. Ahí está el arroz en leche. ¿Cómo se elabora vos, Yemelec? ¿Cómo decir? ¿Cómo se hace el arroz en leche? Primero se echa la canela, que es lo que ya le echamos. Luego vamos a lavar el arroz. Ajá. Y echársela y ya de, lo primero la leche se echa. Ajá. Se debe herver la canela y luego se le echa el arroz en leche. Sí, así es. Vamos a ir a lavar el arroz. Así es, amigos. Suscríbanse y ir un like. Vaya, aquí están empegando el dulce. Ahí está la Yemelec y Willow. Ahí está. Va a quedar así el arroz. Va a quedar bien algo colorado, va. Va a quedar más, con más sabor. Con más sabor, carajo. El problema es súper. Sí, así es. Ahora que explícaselo ya. Vaya a aplicárselo. Porque ya, es que ya tenemos hambre. Ajá. Como que está raro. 10 horas ya. Al cortarte ya, aquí los harán. Aquí los tenemos, China. A las 8, ¿verdad? 8.45, ¿eh? 8.45. Ya está tarde, ya. Pues sí, está bueno. Bye. Estamos esperando ese rico arrozito para disfrutarlo. Y esperando porque les guste el video. Sí, así es. Entonces, que nos den like. Y compartan, ¿no? Que es una gran bendición poderles llevar entretenimiento. Como pueden ver, pues, este. Toda esta rica leche va a ir ahí en ese toalete. Bien, 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 saludos. Esta lechita va a quedar. Y de la primera, ¿sabe de qué vaca es esta leche? De la primer vaca. De la vaca más hermosa que estaba en ese lugar. De ese carral. Ajá. Dice el amigo, le voy a sacar la leche de esta vaca obera. Para que esta leche le quede. Esta es leche pura. Pura leche. Sí. No le puedo. Y ahorita, ¿qué le voy a aplicar? Es dulce de panela. Miren, qué rico va a quedar ese. Y esa es la canela, que le va a dar más sabor con el dulce de panela. Y esto se deja hervir bien, hervidito. Y después se le echa la leche. Claro. Saludes, ahí, Emanuel. Morales. Morales. Saludes. Aquí está. Johnny Bravo. Johnny Bravo. Ahí dice Emanuel que muy pronto lo va a llevar a un ensayo, dice. Ahí estamos, ahí estamos con todo. Ahí estamos. Con todos los poderes. Ahí dice Emanuel. Claro, eso se trata de echarle ganas al trabajo que con la ayuda de Dios y nuestros suscriptores vamos a seguir adelante. Gracias. Quiero enviar un saludo para todos nuestros amigos suscriptores, tanto los que están en Estados Unidos como los que están acá en nuestro país y en todos los diferentes países desde el país que los apoya. Saludos para todos ellos y bendiciones y no olviden dejar su like siempre. Ahí va el saludito para cada uno de todos suscriptores que se encuentran en diferentes países. Aquí está el arroz en leche. Ahí está. Ahí está. Ahí está Johnny. Johnny anda a necesidad de un plato de arroz. Ahí bien rico. Aquí nos falta Nicole, Paola. No ha venido, pero ya va a venir. Más tarde va a venir. Va a venir, va. Más tarde va a venir. Ahí tiene. Y ahí, la china, ¿qué dice? Quítese de ahí, chinita, para ver este arroz acá. Por favor, venga a ver cómo va quedando el arroz. ¿Qué bien? Es que tenemos que ir dejando todo en orden. Y que quede todo en orden. Un saludo para... Un saludo para todos los que lo van a ver. Ahí estamos. Ahí está el saludito. Y aquí estamos. Una bendición poderles estar haciendo este video para que lo disfruten. Ahorita vamos a lavar el arroz. Quede bien lavadito. ¿Cuántas lavadas le da la ropa y al salga todo? Unas cinco lavadas. Cinco lavadas. Sí. Sí. Que quede bien. Y luego va a colar la leche para que no vaya nada de... Para que vaya todo en orden. Sí. Y así va a colar la leche. Bueno. Vamos a aplicar la leche ya al agua. Para luego echarle el arroz. Está empezando a hervir. Está empezando a hervir. Va a quedar rico. Riquísimo. Le vamos a mandar un platito a todos los espectadores ahí. Por WhatsApp. Para que le llegue rápido. Sí. Suscriban a mi amigo. Sí. Suscriban. Suscriban a mi amigo. Sí. Un like. Sí. Para que le va a dar. Compártan los videos. No. 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 Nosotros siempre podríamos. Por eso ponemos el número de teléfono. En los videos. Para todo aquel suscriptor que quiera venir a Salvador. Que se contacte con cualquiera de los. Sí. En el canal. Sí. Nosotros pues estamos para hacerle sopas, arroz, tamales. Todo. Todo lo que esté a nuestro alcance. Entonces Marina le está echando el azúcar. Sí. Voy a echarle el azúcar. Es que tiene que llevar azúcar. Me va a quedar bueno. Y más el dulce también. Dulce de panela. De panela es el hecho. Para que quede con un sabor súper rico. Miren ven. Ahí estamos. Ahí estamos dejando que quede bien rico este hermoso arroz. Claro. Un arroz bien preparado y todo queda súper delicioso. Ahí estamos. Están echando el arroz. Sí. Voy a echar el arroz para luego menearlo. Va a salir una buena. Buena perolada. Perolada de arroz. Vaya ya. Ya va a estar para que ahí sí va. Sí. Estoy meneándole ya. Que salga bastante para compartir con los vecinos. Con los vecinos. Claro. Ahí bueno. Siempre yo he dicho algo que el compartimiento de nuestro canal pues siempre va a ir en familia. Vamos a darle a todos los vecinos. Bueno el que lo diga ahí necesito. Gracias. Como ahorita que están unos cheros ahí en la calle y los piden. Nosotros les damos con gusto. Hay bastantes vichos ahí. Sí. De eso se trata. De compartir todo lo que esté a nuestro alcance. Va quedando rico ya. Sí. Saludos ahí a los suscriptores. Ahí estamos. Suscríbanse. Muy bien. Y miren nada más que va quedando de rico. Vamos a ver. Falta todavía. Le falta. Sí, le falta. Claro. Es que. Pero ahí vamos. Ya luego va a estar. Ya va. Ya está el arrozito. Ya está listo. Ahorita vamos a disfrutarlo. Miren que es rico a cada beso. Chame un poquito que hay. Ahí está Johnny ya. ¿Quieres darle una prueba? Johnny Bravo. Está bueno. Miren nada más. Saludos ahí a los suscriptores. Ahí estamos. Te voy a tomar. Ahí está. Que lo enfriez primero porque después se puede quemar. Bien. Ahí ya miren. Te queda súper. Te quede súper. Vamos. María. ¿Vos? ¿China? ¿Me echas a Mickey? Ahí está. Miren nomás. ¿Cómo ha quedado delicioso ese rico arroz en leche? Después te toca a vos. Sí, claro. Después. Claro que después me toca aprovecharme un platito de arroz. Un platito de arroz. Y todo aquel amigo que quiera acercarse, pues que se venga ahorita. Que reserve el huerlo y se venga. Porque aquí hay para todos amigos. Así es. Para niños, mayores, jóvenes. Todos. Para toda edad tenemos arrozito acá. Es una bendición poderles llevar esta clase de entretenimiento. Espero les guste. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Enfriando el arroz. Está calientito. Ahí está. Miren. ¿Y usted? Vamos a enfriarlo para probarlo. ¿Vos? Dale una probadita. Sopralo. Miren nomás. Esa es la hipotona. Cómo está saboreando ese rico arroz. ¿Y usted, China? Está bueno. Está bueno. ¿Vos? Que se vea. Ahí está. No se me vaya a quemar. Porque está tremendo. ¿No se me vaya a quemar? Sí. ¿Y aquí estamos? En primer lugar, pues. Un día dominguito. Al lado de un rico arroz. En leche. Les digo, amigos. ¿Y usted? Está caliente, ¿no? Está caliente. Está riquísimo. Mirá. Ya hubiera tostado la tortilla. Queda más rico. Queda más bueno. Queda rica la tortilla. No, pero el problema es que lleva azúcar. ¿Y cómo va a hallar la tortilla? Siempre rico. Bueno. Y todo esto que estamos haciendo, amigos suscriptores, para que se diviertan. Gracias. Compártanlos. Den los likes. Recuerden que Willow. Mayno. Mayno. Aquí estamos también. Este más tarde vamos a ir a agarrear más. Sí, vamos a ir a agarrear porque queremos llevarles entretenimiento de los buenos. Y ahí estamos. Lo importante es que... Saludos a todos. A todos. Terminar el video ya. Bueno, entonces vamos a darle final a este video. Vamos a ponerle... Vamos a ver cómo... Miren, hay bastante. Mira, aquí hay para todo el que quiera venirse ahorita. Yo creo que ahorita hay cupos en los aviones allí porque se vengan. De diferentes países. Saluditos para todos los que están en todos los países del mundo entero. Pues sí, para todos los salvadoreños que están acá en El Salvador. Recuerden que a todos los queremos, a toditos. No dejamos a nadie de menos. Nos vemos en el próximo video. Bueno. Saluditos a todos. China. Hasta luego. Muy bien, ahí dejamos este video para que lo disfruten. Bendiciones donde quiera que se encuentren.